La joven aseguró estar en shock y agradeció a quienes han creído en ella. Esta tarde el actor Héctor N fue vinculado a proceso por los delitos de abuso y corrupción de menores, esto luego de que su hija Alexa lo denunciara por supuestamente haberla tocado indebidamente cuando apenas era una niña. De acuerdo con la abogada de la joven de 18 años, el juez que dictó sentencia encontró suficientes elementos para establecer que el histrión continuará en prisión por al menos 45 días más. Sin embargo, Alexa también expresó su sentir ante la decisión de las autoridades. La hija de Ginny Hoffman aseguró estar en shock pero confiada en que se le hará justicia. Acabo de salir y es un shock, pero estoy relajada porque sé que se está haciendo justicia y porque sé que es verdad, dijo a las cámaras desde primera mano. Asimismo reveló lo que sintió al volver a ver a su padre, aunque solo pudo hacerlo a través de una pantalla, pues hasta el momento ha evitado estar cara a cara con él. Se siente feo, pero cada quien elige su batalla. Agregó, respecto al tema de su hermana Daniela Parra, la joven confesó que ha sido muy duro para ella enfrentarse a su rechazo y se le hace muy difícil de entender que siendo mujer ponga en duda lo que ella asegura ha vivido. Es mujer y no me cree. No tengo ningún contacto con ella porque así lo decidió y así me lo pidió. Alexa también confesó que esta lamentable experiencia la ha dejado marcada para siempre, pero no puede hacer más nada que tratar de vivir con eso. Es algo que se me va a quedar el resto de mi vida. Estoy con psicólogos, psiquiatras, estoy tomando pastillas y es algo que tengo que tratar y salir adelante. Esto me tocó y no puedo hacer nada. Finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!